Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Jocelyn y hoy día les voy a mostrar cómo utilizar estas pomponeras que nos vienen así en cuatro tamaños diferentes y se pueden hacer pompones de diferentes tamaños, medianos, pequeños y grandes y también de dos colores diferentes o de un solo color así que si les gusta el vídeo no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció y si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo, ahora sí comencemos estas pomponeras también me vinieron en la caja donde me vino la ovilladora de lana, me vinieron también agujas laneras, una tijera, algunos marcadores de puntos y me vinieron estas cuatro pomponeras de diferentes colores en el vídeo anterior les subí cómo utilizar la ovilladora de lana, igual se los dejo acá en la descripción del vídeo por si quieren ver cómo utilizarla y cómo viene y también les doy algunos tips que pueden utilizar ya igual acá en la descripción del vídeo siempre les dejo eso bueno entonces me vinieron cuatro pomponeras de diferentes tamaños esta como para hacer pompones más pequeños, miren estos también son, este es como ya súper pequeñitos yo creo que saldrían así, estos ya son más pequeños, estos son como pompones medianos y pompones más grandes lo bueno de estas pomponeras es que podemos hacer pompones de dos colores diferentes acá yo ya la he estado probando, igual vamos cortando después de terminar para que quede mejor la forma del pompón pero miren se puede hacer de dos colores y también pompones de un solo color, esta la hice con esta de aquí y esta ya la hice con esta mediana, yo creo que este estaría bueno para los gorros también he visto que hacen con pompones muñequitos y le ponen ojitos y todo así que eso también si desean que les enseñe a hacer, ahí me dejan en los comentarios bueno vamos a aprender a utilizar estas pomponeras, estas son de plástico y miren se abre así, lo mejor es que estas, lo podemos abrir así acá vamos a colocar el hilo, acá también y esta parte del medio se abre y vamos a aprender cómo utilizarlo, estas las vamos a poner para acá y también me vinieron con este manual en la caja que me vinieron todos los accesorios acá les voy a dejar un video de todo lo que me vino esta caja me llegó de Temu, así que me vinieron estas cuatro pomponeras y acá en la descripción del video les voy a dejar un enlace por si lo quieren comprar y también un código de descuento para usuarios nuevos que se descarguen la aplicación por primera vez bueno me vinieron también marcadores de puntos, aguja lanera, unas tijeras también esta ovilladora me vinieron dos conos y el manual de instrucciones recuerden que en el video anterior les mostré cómo utilizar la ovilladora también acá les dejo el enlace en la descripción bueno entonces eso fue todo lo que me vino en la caja y me vino este manual para las pomponeras y miren acá igual me enseña cómo utilizarla ven y cómo lo podemos colocar en gorros podemos hacer guirnaldas en los ganchos del cabello como yo les decía también muñequitos la verdad que se pueden hacer infinidad de cosas con los pompones y es súper fácil y rápido de hacer la verdad que esto me ha solucionado la vida porque si les doy sincera no me gusta hacer pompones a mano siento que no los hago de un tamaño bueno o que me salen más grandes más pequeños entonces esto de verdad me encantó porque es súper rápido entonces lo que vamos a hacer esto nos viene cerrado así y le vamos a abrir vamos a colocar acá la lana y vamos a empezar a girar así alrededor del pompón de esta manera alrededor de la pomponera así no es necesario que cubran todo al comienzo porque mientras vamos dando vueltas seguimos cubriendo todo esto así que no hay problema ya así ven vamos regresando y seguimos cubriendo los espacios que no hemos cubierto y yo le doy más o menos unas 10 a 15 vueltas depende de del ancho que quieran su pompón igual uno puede ir probando no realizan un pompón primero y se fijan si les gusta ese tamaño y si no ya pues al siguiente le dan más vueltas ya cada uno tiene que ir viendo cuántas vueltas le quiere dar para que así quede el tamaño del pompón que ustedes quieran si quieren que sea más ancho o más delgado ya así de esta manera después de que le hayamos dado las vueltas que necesitamos que cada uno quiera simplemente lo vamos a cortar voy a utilizar esta tijera que también me vino en esa cajita entonces lo cortamos y esto lo colocamos así ya lo cerramos ahí y empezamos a hacer por el otro lado en el caso de que quieran que su pompón sea de un solo color lo hacen con el mismo color de la lana en el otro lado y si quieren que sea así de dos colores como este le hacen un lado de un color y el otro lado lo hacen del color que ustedes quieran ya esa es la opción que tienen aquí para hacerlo de uno o dos colores entonces lo mismo hago con este lado ven también vamos enrollando así de la misma manera que hemos hecho con el otro lado ahí vamos cubriendo los espacios ven así de esta manera vamos cubriendo todo miren acá ya enrollé del mismo ancho que este para que me quede ahí igual y corto ya puedo cortar ahí y lo cierro acá ahora lo que vamos a hacer es cortar una hebra un poco larga para poder anudar dejemos un poco larga porque si lo van a colocar por ejemplo en un gorro o lo van a utilizar para otro como accesorio entonces esta hebra larga nos va a servir para después poder anudarlo al gorro entonces esta hebra la dejamos acá en costado que nos va a servir para anudar y con esta tijera voy a ir cortando así miren por la parte del medio ven que acá está la parte del medio vamos a ir cortando de esta manera pasando así ven justo por la parte del medio así y lo mismo vamos a hacer de este lado de acá vamos a ir pasando así cortando fíjense que corten todos los hilitos ya y esto todavía no lo abran todavía no lo van a abrir solamente estamos cortando todo esto ven de esta manera hasta llegar al final así y ahora con el hilo que hemos dejado acá vamos a pasar por la parte del medio ven así por la parte del medio pasamos así y jalamos bien ya jalen bien que pase por toda esa parte del medio por todo y lo que yo hago es primero acá hacer un nudo fuerte hasta que ustedes sientan que llegó al tope de la parte del medio y volteo esto para el otro lado así y también hago un nudo de este lado así ven hago un nudo de este lado vuelvo a voltear acá así para este lado y vuelvo a hacer el nudo del otro lado y hago un nudo más así de esta manera y después que ya hice los nudos esto ya lo vamos a abrir entonces lo vamos abriendo así de esta manera ven se sale un lado y terminamos de sacar acá este lado de acá ven entonces ahí ya nos queda el pompón y como les dije yo dejé esta hebra larga y esta pomponera no se preocupen igual se vuelve a armar ven esta parte lo colocan de nuevo ahí en medio así y ya queda cerrado de nuevo para poder volver a utilizar así ven y ya miren que bonito queda el pompón casi perfecto casi y estos hilos que quedan un poco más largos los podemos ir cortando ven miren que lindo quedó me encantó obviamente uno ya lo va cortando de acuerdo a como le guste más ven ya lo último es ir cortándolo para darle forma solo lo cortamos un poquito y le vamos dando forma pero miren que lindo queda el pompón queda súper lindo y fácil y rápido de hacer pueden hacerlo como les digo en dos colores diferentes un solo color pompones más pequeños más grandes así que ahí tienen esas opciones para poder hacer pompones de diferentes tamaños igual acá en la descripción del video les dejo el código que les había comentado si desean comprarlo como nuevos usuarios en la aplicación de Temu para que les salga con descuento y si no también lo pueden comprar si ya han comprado antes pueden buscar el set entrando al link que les dejo en la descripción les va a salir el producto donde sale la caja y todos los accesorios que vienen para que ustedes también los puedan tener y lo puedan hacer así de fácil y rápido sus pompones espero que les haya gustado este video si es así no se olviden de dejar un like de dejar un comentario de que les pareció si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo espero que se encuentren muy bien chau 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 chau